Me parece necesario para encuadrar la discusión es ratificar esto que algunos dijeron de que estamos en campaña electoral, de que esa es la tarea fundamental que tiene Poderlante Carta Abierta y que en ese contexto tiene que analizarse todo el resto de nuestra actividad. ¿Qué quiero decir todo en esto? Yo dije en una asamblea anterior que no era fácil sacar una carta en este momento. Algunos compañeros casi me convencieron de que se podía hacer la carta señalando una serie de cosas y que eso podía tener un efecto positivo sobre la campaña. Nosotros creo que tenemos que tener claro que lo primero es la campaña. ¿Por qué digo esto? Porque no solo no estamos hoy en condición de resolver líneas de trabajo político importantes en relación con el 2015 hasta tanto no se termine la campaña electoral, sino fundamentalmente porque un mejor resultado en las elecciones, aunque sea de un punto, de dos puntos, de tres puntos, no nos cambia el cuadro general, pero nos ubica en una mejor posición. Por lo tanto, esa es la prioridad. Esto no significa que nosotros no analicemos, como hemos hecho aquí, los problemas de la coyuntura, cómo imaginamos de algún modo, cómo queremos que siga este proceso, pero lo que a mí más me ha llamado la atención es que de pronto aparecen contradicciones que no quiero adoptar un tono conciliador, como cuando uno ya no es tan joven, a lo mejor dicen que tiene esa tendencia, no es mi caso en general, pero realmente no entiendo algunas contradicciones que motivan fervorosas controversias. Yo me niego a creer que exista en carta abierta un sector que quiera reafirmar la necesidad de profundizar este proceso y otro que quiera dialogar. Me parece que eso no existe. Existe con matices, como en toda organización humana, por pequeña que fuera, y esta afortunadamente no es tan pequeña, existe una decisión política muy clara que tiene que ver con el espíritu fundacional de carta abierta, con las 13 cartas que se han escrito, con 5 años de actividad, que entiende que el único modo de defender lo logrado es seguir avanzando. Y esto me parece que es patrimonio de todos. Y creo que también está claro que cuando alguien plantea la necesidad de buscar el modo de ampliar nuestro espacio, de discutir todo lo que hay que discutir, o por otro lado, como dijo también Claudio en su intervención, de mejorar la participación y la discusión y la organización interna, corrigiendo muchas cosas que en esta misma asamblea se han dicho 50 veces y que nadie tiene entonces por qué sorprenderse, eso no se hace para debilitar el proyecto y buscar acuerdos más amplios, decir, bueno, ahora vamos a dialogar con Maza, porque yo no escuché a nadie que dijera eso. Vamos a dialogar con Biner, vamos a decir que, bueno, la posición del FAP no es tan distante a la nuestra. No, todo lo contrario. No hay contradicción. Si se entiende bien, y si se entiende bien no quiere decir ser más bueno o más malo, más, digamos así, intransigente o más permeable, significa poner a la política por delante. Eso significa entender bien. Entonces, si se entiende bien, nosotros queremos dialogar más para profundizar más este proyecto. Nosotros queremos democratizar la participación, la organización, la vida interna del kirchnerismo, porque es condición para poder seguir adelante. Nosotros queremos reflexionar sin temores, porque tenemos demasiada confianza en la historia del movimiento popular argentino, en la de cada uno de los que están acá, en la de las organizaciones populares. Nos podemos permitir reflexionar y criticar sin que nadie pueda sospechar que existe un ánimo derrotista, que no queremos seguir adelante. Al contrario, algunos, no sé, nos habremos hecho demasiado intelectuales. al final de un largo proceso donde la política siempre fue la actividad más importante, pero yo confieso que para trabajar con ganas, para militar con más consecuencias, necesito entender más. Aldo Rico diría que esta es una jactancia de los intelectuales de la cual él se avergonzaría. Pero yo creo que esto es el espíritu de carta abierta. Más debate, más reflexión, más comprensión y más militancia. Por otra parte, en la intervención de Aurelio, no disimulo de quién se trata porque tengo muchos acuerdos con su intervención, pero hay un punto que no me convenció tanto. Cuando dice hoy el poder, por más que entendamos que es una relación social, el poder para nosotros está en el gobierno y hay que fortalecer al gobierno. Pero, por supuesto, ¿dónde está esa contradicción? No solo yo no escuché a nadie que haya dicho no nos importa participar en el gobierno porque vamos a organizar los soviets y entonces vamos a tomar el poder. No escuché a nadie que dijera eso, sino que no hay contradicción. El poder del gobierno se fortalece cuando hay una organización social fuerte que lo acompaña, que lo apoya, que lo estimula, que lo controla. Ese es un proceso popular. Entonces, cuando nosotros decimos hoy qué mal que está la situación del movimiento obrero desde la perspectiva política. Hay solamente un pequeño sector decididamente encolumnado con el gobierno. Y por otro lado hay muchos que se dicen kirchneristas y no actúan como kirchneristas. Entonces, ¿cómo no vamos a preocuparnos por aumentar la representación social de este proyecto? Yo sospecho que si estuviéramos tomando un café coincidimos todos en esto porque no estoy diciendo novedades. Pero a mí me parece que no es bueno y menos en este momento de campaña electoral que tenemos que estar más juntos que nunca, que tenemos que tener confianza en el proyecto, en un proyecto que no se acaba en esta elección ni se acaba en el 2015, en un proyecto que vamos a trabajar para que no tenga ningún retroceso, pero también sabemos que la lucha popular avanza con momentos también de dificultades y hasta de retrocesos parciales y que el modo de enfrentar eso no es negar las dificultades. Eso es una falta de respeto para nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la dificultad de este momento. ¿Cómo no va a ser difícil este momento si como dijo Claudio y después repitió Lido tenemos instalado dos figuras? Una que está afuera otra como bien dijo Aurelio que está dentro pero tenemos instaladas dos figuras ninguna de las cuales nos gusta. Y entonces me pregunto yo ¿es fácil seguir avanzando en la profundización de este proyecto si pensamos en la dificultad de instalar a la persona que desde la presidencia va a tener que llevar adelante este proyecto? Entonces evidentemente esta es una situación compleja y para avanzar en esa situación compleja nosotros tenemos por un lado que ratificar con fuerza la idea de que solo se puede consolidar lo logrado avanzando profundizando como aquí también se dijo pero también tenemos que hacernos cargo porque de lo contrario el discurso puede sonar simplemente como una ratificación de lo que nos gusta como un quedarnos confortarnos a nosotros mismos tenemos que decir en esta complicada situación política ¿cómo se recompone para avanzar? lo dijo Claudio recordando ese texto brillante de Nicolás Casullo hay que convocar y hay que reconvocar creo que también dijo él es decir es una convocatoria que todos los días va cambiando es una convocatoria que tiene en cuenta la dinámica de la sociedad es una convocatoria que cambia porque perdemos a los Alberto Fernández todos los días pero hay muchos que podemos ganar y sacar ventaja incluso en la comparación entre lo que perdimos y lo que ganamos pero para eso hay que estar dispuesto a discutir hay que estar dispuesto no a acordar con el enemigo porque no escuché a nadie que dijera esto aquí no a bajar la confrontación porque me parece que eso no se dijo sí a tener claro que nosotros no somos los únicos poseedores del 100% de la verdad somos partícipes e impulsores de un movimiento político que transformó la Argentina y que para seguir llevando adelante su tarea necesita redefinirse todos los días necesita incorporar más gente necesita corregir errores y necesita discutir por algo estamos haciendo la campaña y me parece muy bien convocando a los ciudadanos no K de la capital porque entendemos que hay alguna posibilidad de acordar yo tuve una experiencia sorprendente esta semana que les quiero contar no porque tenga un carácter paradigmático a lo mejor no se repite pero a mí me sorprendió fuimos con Horacio al instituto de Itela Horacio es una intervención como suele hacerla muy inteligente muy abierta muy convocante señalando los temas que había que discutir después vino una exposición demoledora de Vicente Palermo donde no hubo otra cosa más que condenas acusaciones al gobierno corrupción acumulación de poder personal bueno mil cuestiones después de eso obviamente yo no pude hacer una intervención tan tranquila como la de Horacio corrí los papeles que había llevado llenos de citas sobre la evolución de la economía y otras cuestiones y le contesté a Vicente Palermo como me parecía que había que contestar y cuando terminó el debate con gran sorpresa había más gente que bueno lo digo sin falsa me aplaudía a mí pero me aplaudía a mí porque aplaudía al kirchnerismo que a los otros y estábamos en la universidad Itela convocado por algunos de los economistas más reaccionarios que incluso entre los estudiantados de esa universidad privada que no se caracteriza por su posición política de compromiso con lo popular había mucha gente que entendió el discurso nuestro y hubo algunos que vinieron y me dijeron y me gustó más que los que aplaudían fervientemente me dijeron no estoy de acuerdo con todo lo que vos decís pero no lo de Palermo no podía ser no se puede atacar así a este gobierno esto es negar la realidad entonces yo me fui contento porque pensé que todos los días así como los que dicen todos los días una buena acción todos los días hasta en el lugar más insospechado uno puede ganar a alguien pero puede ganar a alguien si está dispuesto a ganarlo si está dispuesto a pensar que no somos los dueños de la verdad que hay cosas que nos señalan que tenemos que escuchar que hay otras que tenemos que asentir efectivamente eso todavía falta eso hay que corregirlo e insisto porque estamos tan confiados en el proceso político que se hizo en estos 10 años en el rumbo que esto ha determinado para el futuro en la Argentina que me parece que no podemos tener dudas yo lo comparo con otras épocas en que me tocó militar a veces dentro del peronismo después en el frepaso en organizaciones políticas en las que me costaba hasta a veces ponerme a pensar en serio para qué estaba ahí porque todo era evidentemente demasiado provisorio demasiado discutible demasiado cuestionable hoy creo que no Cristina Kirchner como acá dijeron tantos compañeros hizo un discurso en las Naciones Unidas que nos ratifica que cuando se discuta la continuidad de este proyecto cuando tengamos que pelearnos con los que quieren recomponer el peronismo pero no porque sean más peronistas sino porque quieren borrar al kirchnerismo de la historia argentina nosotros vamos a tener como no podía ser de otra manera a Cristina Kirchner como la conductora como la líder como la que va a seguir llevando este proceso porque el discurso del otro día de las Naciones Unidas tiene el gran mérito como decía Guillermo de que ahí se definen posiciones ideológicas se definen convicciones profundas mucho se discutió en la teoría política en la historia izquierda hasta donde lo nacional es condicionado por lo internacional que es lo más importante no sé todas esas discusiones tan semiperimidas pero lo que está claro es que en las discusiones del ámbito internacional es donde más claramente se manifiestan diferencias y convicciones ideológicas y entonces tenemos claro que la presidenta de la nación la conductora de este proceso siguió marcando el camino de cómo se avanza para profundizar y eso además que las pavadas que tuvimos que escuchar o que también hayan venido del campo propio acerca de la baja de imputabilidad y otras cuestiones que como bien se decía implica que vamos a ganar la elección pidiéndole prestado al enemigo el discurso acá la única manera de seguir avanzando y yo tengo mucha confianza que vamos a seguir avanzando y tengo mucha confianza en estas elecciones acá en la capital federal donde hemos dado algunas señales además interesantes a lo mejor tardías pero interesantes importante la designación de Jorge Taiana por lo que es importante también la formación de la colectora porque es una demostración de que todos somos civilistas y aunque todavía no lo podemos resolver de la manera ideal digamos así con la organización de un gran movimiento político en el que estemos todos y con la realización de una gran interna donde participamos todos por lo menos queda claro que la lista de legisladores en la capital federal tiene por una parte un candidato consecuente e identificado con la mejor tradición del movimiento popular en la Argentina y tiene otra lista que expresa de muchas maneras la variedad de composición que tiene el kirchnerismo y que queremos que siga teniendo gracias gracias ¡Bravo! 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 Gracias.